Que presente el área de promoción económica municipal y del Estado, para eso promueven la economía, para eso son creadas estas secretarías, que no veo absolutamente nada que tengan bien su trabajo, un plan urgente y emergente de créditos directos a los comercios, con una tasa preferencial, iniciando a pagar su primer mensualidad hasta el día que se abra de nuevo la circulación en el centro histórico de Guadalajara. Es específicamente eso. Emprende Guadalajara debe tener recursos, Fojal debe tener recursos, y presente para eso son esos recursos, para promover la economía, fomentar el desarrollo de los empleos, y son empresas que están probadas, empresas que tienen muchos años y que pueden tener riesgo de cerrar o perder varios empleos.